El Testeo de Río en Remedit Testeo Ahí está el testeo de Río en Remedit Testeo 40 kilos encima Y te muerde en la boca Qué chucha esa hueá ¿De verdad comiste gratis? Sí, hueá Qué chucha ¿Devuelve mi luca entonces hueón? ¿Por qué comiste gratis? Porque me comí atrasándolo Esta parte del video se llama pelando las bicicletas de loco en el frente El Kona Titanic Con unas ruedas pintas con el confronto Y la fuel sin mantención nunca Miren en cámara no soy un front Soy un front Soy un front ¿Verdad? 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 No, 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 no. ¿Verdad? Opa, Wani Porque el monstruo está seguro Há. ¿Verdad? ¡Verdad! No, 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 no... No, 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 no... no 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 ¿que es un parque? algo no no que chucha yo dije un buen tirado jajajajajaja déjale Me pegué con la tela a rodillas Me pegué con la tela Me pegué con las manos Ya, otra nueva, el toque, vamos Hay que subir Aca, 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 aca Te voy a pasar la mano a ver La tengo hinchada Aca, aca, aca Tengo cualquier frío en las manos, si ¿Qué? ¡Aaah! ¿Qué? ¿Te caíste? Sí, me saqué la chucha arriba. Caí dos hijos. ¿Algunos comentarios para terminar el video? La salida ayer. ¿Cuántos lesionados tuvimos hoy día? ¿Cuál es el recuento? ¿Decenados ni uno? De Granada, Chet. El mejor rider de hoy día. Javier con el puerto de bicicletas. No, ese traje. Oye, te salieron fecas. O ese Kona. El basculante ahí. El basculante, el puente caucao. La salida Chet, el tiempo Chet. De Granada es súper Chet. Tiemblo, tiemblo. Y sobre todo la puerta donde está el aireo, la que hace que estoy yendo pegado. Paso más. Paso más. Bueno, con lo quemado que hemos estado hoy día, no me sorprende que se caigan las piscinas. Mira, todo el porta con la rueda trasera, la puerta al gim. Toda la pasada. Y el libro de horóscopos. Ya. Ahí va. Cuando escuchas todo el horóscopo. Oye, bala, mira. ¿Qué está esa? Mira, para adelante, Wari. Oye, está bueno, tiene horóscopo. Escorpión. Búscalo. Se lo pide ahí y me avisa. ¿Qué Wari tú, Progeria? Cáncer. No importa si era una falsa alarma o alguien se equivocó. Utilizando una actitud amable y simple, obtendrá los mejores resultados bajando todos los cortados. ¿Tú? La buena caseta rocha. Wari. Escorpión. Escorpión. Escorpión, su grip estará lleno de barro. Música ¡Suscríbete al canal!